Te acordás que fue un domingo que te vi por vez primera después de aquella carrera que yo gané con mi pingo se bailaba en lo del gringo el puestero del bañao yo te miraba embobao como zorro al gallinero cuando gritó el bastonero patuitos, gato polqueao yo te dije con temores diga moza, me acompaña vos retrucaste con maña como no, de mil amores vos revoleaste las flores de tu pollera escarlata yo empecé a menear las patas y uno de tantos mirones dijo voy diez patacones al de las tabas de plata terminó el gato polqueao se sentaron las parejas y en un rincón unas viejas hablaban de lo pasao y yo que estaba a tu lado haciéndome el inocente te di un beso y de repente una vieja oyó el chasquido y dijo caucho atrevido ya ni respeta que hay gente lindo tiempo aquel canejo cuando en tu avía me amabas y a los bailongos llegaba en ancas de mi azulejo hoy solo queda el reflejo de tanto lindo domingo te casaron con un gringo que tenía mucha plata pero esa carrera ñata ya la había ganado mi pingo